Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte alta, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera fue que corríamos No pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos en pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos Eh, sebbría en la sienta N segmento de la provincia C- zm ho- van de perreo La gana 47 de justin le del terrafete La go-"? eeet a bec arest Court. Tu growing entertainment. X8 Como un tonto en tu portal, si como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes, me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna, ¿cómo te entiendes? Mi niña eres la musa de mis canciones tristes El piso me tiraste Y yo en ti confié ¿Dónde está lo que juraste? Dime cuando fue Por ti yo no me estreso Salí depresa El tonto de la que tengo me hizo olvidarme de ti Fueron las gestas y no ha sido fácil Controla las ganas de buscar a Isabel Letty Juro que no te...